... Y hoy lo que hacemos es, junto con una institución local, como es el Hospital Español, ampliar un convenio. Es el mismo convenio que tiene en este momento la obra social, simplemente que lo que es una ampliación de ese convenio para que los profesionales y las diferentes especialidades que se crean convenientes y que quieran atender en esta sede, lo van a poder hacer la mayoría en horarios expertinos. Así que estamos contentos, lo estamos celebrando con una institución local, con profesionales locales que conocen a la comunidad, y eso sería a partir del convenio a partir del 15 de noviembre, pero bueno, dejando todo y ajustando todas las cosas que hay que hacer, en el transcurso entre esta semana y la que viene ya se va a poner en funcionamiento. Se trata de la siguiente manera, el afiliado o afiliada va a poder sacar su turno, lo va a hacer por nuestro contact center, la gran mayoría de los turnos va a ser por agenda, se van a dar los turnos, independiente de las especialidades que comience a brindar la institución, y van a venir a atenderse sin ningún costo, esa es la diferencia, o sea, no va a pagar ningún conseguro el afiliado o la afiliada, cosa que sí lo hace a veces en las instituciones privadas, ese es el convenio que tenemos, es sin ningún costo porque lo estamos ofreciendo dentro de nuestra institución. Las especialidades son las que tiene hoy el Hospital Español y que seguramente se van a ir ampliando y se van a ir poniendo en funcionamiento en la medida que se organice el hospital con sus profesionales. Los turnos, bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida de la cantidad de profesionales que se vayan ofreciendo para venir a trabajar, porque este es un convenio marco, es un convenio entre la obra social y el hospital, y a partir de ahí, en la medida que se vayan incorporando profesionales, nosotros vamos a ir ampliando las agendas. Estamos generando más servicios todavía, pero buscando el equilibrio financiero porque en algún momento no se va a poder seguir, pero como soy optimista y como tengo, no el apoyo, sino el reconocimiento de un gobierno provincial que lo entiende, estamos trabajando en eso. Cuando un afiliado o una afiliada va a un lugar que hay un cartel de OCEP en la puerta, no paga conseguro, ya sea una sede, una subsede, el Hospital El Carmen, el Fleming, el Centro Odontológico, es como el paciente odontológico que viene a hacerse atender acá, no paga conseguro. Sí es verdad, y les quiero decir que para terminar el año en este desfasaje de destinar partidas presupuestarias para soportar la pandemia, hoy estamos hablando con el Ministerio de Hacienda para que nos ayude a esa partida presupuestaria para terminar el año y poder pagarles a los prestadores. Está vigente, no hay corte, no hay ningún tipo de inconveniente. Gracias.